Con un gusto por la música en la sangre, poseedor de una sonrisa inigualable y un espíritu emprendedor, el 6 de septiembre nace líder y fundador de la Tracalosa de Monterrey, Edwin Luna. El 2016 es un año muy importante para Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, pues plasman sus huellas en la Plaza de las Estrellas y se consolidan como una de las mejores bandas del regional mexicano. Recientemente, este 2018, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey inician el año con el pie derecho, ya que su más reciente sencillo, fíjate que sí, entró rápidamente en el gusto del público. Y de esta manera, es como 8 años de carrera musical, la Tracalosa de Monterrey se consolida día a día, como una de las bandas más jóvenes con un futuro muy a cuenta, con más de 45 millones de visitas en YouTube. Y por si fuera poco, son nominados como el mejor nuevo artista regional mexicano en los premios HEX Radio Music Awards 2018.